Revelo del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 putona Llegan a la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora Y te da la nalgona con las manos arriba Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito para abajo y pa' Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito para abajo y pa' Puti puti putona Llegan a la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora Y toda la nalguna con las manos arriba Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve